Enviamos este romantiquito que se llama Siempre a tu lado A todos los enamorados con mucho gusto le enviamos ¡Vámonos! Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta No sabía que el amor había llegado A tu nueva cuenta Me diste una gran oportunidad Pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mis sentimientos Escuché esta canción que dice lo que siento Que te quiero ya lo sabes de memoria Que te amo ya te lo he gritado sola Que tus ojitos me traen a enamorar Quiero pasar miles contigo abrazado Y a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Amor me cambió la vida Quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiere envejecerme Que te amo ya 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 te amo lás ya te amo ya te amo ya te amo, ya te Que te quiero, ya lo sabes de memoria Que te amo, ya te lo he gritado a sola Que tus ojitos me traen enamorado Quiero pasar mil días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor no dure para siempre Amor me cambió la vida, solo quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiere envejecerme